La Iglesia hoy se ha congregado para celebrar el segundo domingo del tiempo de Navidad. Mañana, este año, caerá 6 de enero y es una fiesta de precepto o lo que llamamos fiesta de guardar, si quieres fiesta de obligación. Es la epifanía, la manifestación de Dios y, por ende, mañana asistimos a misa como si fuera domingo. Y sería muy hermoso asistir a misa mañana en familia, mostrarle a nuestros hijos y nietos la grandeza de esa solemnidad, hacerles ver la alegría de sus regalos y que dentro de la alegría de sus regalos siempre la vida misma te va a exigir algo de sacrificio. Y si el sacrificio se hace con verdadera entrega y amor sincero, produce frutos, incluso mejores frutos que las alegrías pasajeras de los regalos recibidos. Entonces, ojalá que no perdamos eso de perspectiva, estemos en misa hoy, regresemos a misa mañana para la epifanía y el domingo que viene para el bautismo del Señor. La liturgia de la palabra de hoy es como un nuevo amanecer en este segundo domingo de Navidad. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico y es un elogio a la sabiduría. Sabiduría. Sabiduría que se alaba a sí misma en cierta manera y todo lo que respira igual debe alabar al Señor. Esta sabiduría que nos llega en el Antiguo Testamento por boca de los profetas. Esta sabiduría que es la que acampa en el pueblo santo de Dios para dirigir los destinos de ese pueblo hasta la tierra prometida. Que no es otra cosa que la fundación de la iglesia verdadera hasta la vida eterna. Y así la primera lectura va dando paso a paso el poder de esa sabiduría que es creadora también. El poder de esa sabiduría que nos hace hijos de Dios y que dice en su momento que echa y tiene raíces profundas. Que de verdad es permanente, que tiene que ser para siempre. El salmo que hemos leído, la palabra es hizo carne y acampó entre nosotros, es la historia de las tres lecturas que tenemos hoy a nuestra consideración. Y la segunda carta que es un cántico de elogio a la fe, a la iglesia si quieres, al mismo Cristo de la gloria, a la palabra encarnada de San Pablo a los Efesios. Empieza bendiciendo con todo el poder al Dios y Señor y ojalá que cada católico, cada mañana, cada instante de su vida, en cada acontecimiento saque este mismo tiempo para alabar, para bendecir, para glorificar al Rey, para enamorarse. Enamorarse cada vez más de Dios, conocer perfecta y profundamente su palabra, ponerla en práctica, enseñársela a sus hijos, salvarse y ayudarlos a ellos a salvarse también. En esa alabanza que hace esa segunda lectura, en esa bendición del Dios Todopoderoso, lo reconoce a ese Dios como el Dios del poder, que es a su vez Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo coloca de esa manera para poder hermanarnos a todos los demás, a fin de llamarnos y enseñarnos a vivir como verdaderos hermanos, repetimos, los unos responsables de la salvación de los otros. Y esa misma sabiduría de la primera lectura, esa bendición de Dios en la segunda lectura, debe llevarnos a recibir de Dios gracia tras gracia, bendición tras bendición, a instancias de su Hijo muy querido. El Evangelio, podríamos decir, tiene toda la fuerza de esta liturgia, de la palabra amparado en las lecturas anteriores. Es que San Juan no nos va a narrar un Evangelio de la infancia de Jesús. Es Lucas el que más abunda sobre la infancia de Jesús. Mateo tiene algunos capítulos también. Marcos no va a decir nada, pero va a comenzar su Evangelio diciendo, este Jesús, Hijo de Dios. Y Juan es el que realmente nos lleva al comienzo del comienzo del comienzo. ¿Cómo lo hace Juan? Es un prólogo. Como no va a narrarnos la infancia de Jesús, tiene que dejarnos claro desde el principio quién es este Jesús al que Él nos va a predicar. No olviden que Juan es el evangelista del amor, si quieres, de la amistad sana y verdadera, de la teología profunda, pero sobre todo del conocimiento y seguimiento del Cristo Dios. Empieza con esa frase célebre. En el principio ya existía la palabra. ¿Qué es lo que Juan pretende? Dejar claro desde el comienzo que Jesús es Dios. Que no es solamente el Hijo de Dios que también lo es, pero por encima de eso Jesús es Dios, es el Mesías prometido, es el verdadero Emanuel. Y podemos fiarnos de Él y de su palabra. Este Jesús que es Dios, engendrado, no creado, que existía desde siempre y para siempre, es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Juan sabe que todo se hizo por la palabra y Juan sabe que los milagros que Jesús hizo, los hizo con su palabra. Por lo tanto, si los milagros no llegan de mano de la palabra y Jesús realiza esos milagros, es porque Él es el verbo, la palabra de Dios que se hace carne. Entonces, desde Juan, habrían algunos aspectos que no podemos perder. Primero, para Juan Jesús, el verbo, la palabra, es la palabra creadora que estaba desde el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. Nada se hizo sin esa palabra, sin ese poder de esa palabra, sin esa sabiduría. Entonces, el primer punto que Juan deja claro es que Jesús es la palabra creadora. Esa palabra creadora habitó en el pueblo de Israel, sería el segundo punto. Habitó a través de los profetas que le hablaron, lo condujeron, lo llevaron, lo corrigieron, le pelearon, lo regañaron, todo lo que había que hacer. Para que el pueblo no perdiera el camino de salvación, no se equivocara con los dioses falsos, no sirviera a los dioses falsos de otras naciones, sino que fuera fiel al Dios de Israel. Esa misma palabra creadora, del primer punto, lo que quiere hoy es crearte y recrearte a ti, crear y recrear tu matrimonio, crear y recrear tu familia, crear y recrear a cada uno de tus hijos. Entonces, comienza tu profunda reflexión, pidiéndole a la palabra creadora, que así como acampó en el pueblo de Israel a través de los profetas, que hoy, ahora, a través de ti, profeta por el sacramento del bautismo, esa palabra venga a acampar en tu interior, en tu corazón, en tu psiquis, en tu historia, en tu vida. Y contigo, venga a acampar en tu casa, para que sea a través de ti, que en primer lugar, tus hijos escuchen palabra de Dios. Tengan contacto con el Dios creador, sanador, salvador, liberador. Aprendan a amar a ese Dios, estén disponibles para vivir como ese Dios manda, con el fin de que nuestros hijos no se pierdan en este mundo pasajero, no sean presa del demonio, del mundo y de la carne, sino que nuestros hijos aprendan a vivir como los hijos amados de Dios, y también, en una forma de hablar, sean luz para este mundo. Si esa palabra es la palabra creadora, acampó en Israel a través de los profetas, esa palabra al cumplirse al final de los tiempos, Dios habló a través de su propio hijo. Pues también es la palabra encarnada, es el Dios que se hace hombre, que se hace carne, para desde nuestra carne humana, con visión humana, igual a nosotros en todo, menos en el pecado, desde nuestra realidad, poder salvarnos de todos los enemigos del alma y de la muerte eterna. Entonces, cuando Dios se encarna y asume nuestra condición, a la vez se puede decir, nos hace una invitación para acercarnos cada vez más a Él, para poder también asumir su naturaleza y su condición para hacernos semejantes a Él, y Él comienza esa invitación diciéndonos, sean santos como mi Padre del Cielo es santo. Y nos hace una invitación a pasar por el mundo siempre haciendo el bien. Y nos hace una invitación a vivir en este mundo sin contaminarnos de las cosas que el mundo ofrece, quedándonos siempre disponibles para el Dios que es vida y que es amor. Luego, esa palabra que es palabra creadora, que acampó en el pueblo de Israel a través de los profetas, que es una palabra que de verdad se encarna entre los hombres, es también la palabra que dice hoy San Juan, que si la acoges, si la escuchas, si la pones en práctica, te permite la dignidad de ser y de vivir como hijo de Dios. Entonces, la invitación última que Cristo quiere hacerte es a que seas el hijo de Dios, que vivas a esa altura, que no hagas alianza con los amores pasajeros del mundo, que no te regodees en esas invitaciones pecaminosas muy placenteras la mayoría de ellas, pero ninguna de ellas con promesa de vida eterna. Guiados, entonces, por esa palabra, repetimos, palabra que sí es creadora, que sí acampó en Israel y ahora quiere acampar en tu casa, palabra que es redentora, el Cristo que se encarna nos lava con su sangre preciosa, y palabra que te hace hijo de Dios, te obligue hoy a volver a casa para educar a tus hijos en esa palabra. Si quieres, tienes hoy mismo una gran oportunidad. Empezar hoy, ahora al llegar a hablarle a tus hijos, al corazón, a tus nietos, sin peleas, sin autoridades innecesarias, sin ningún tipo de apasionamiento, por pura fe. Hablarles al corazón, hasta convencerlos que mañana, lunes, es día de precepto, es día de obligación, es de demostrar la verdadera fe, de asistir a misa, pero corazón adentro, de sacrificar algo si quieres, y en ese convencerlos poco a poco, encarnas la palabra. La palabra sigue redimiendo y lavando, limpiando corazones, sigue llegando al puétano del corazón de tus hijos, y sigue haciendo que tus hijos todavía se puedan salvar, porque para eso vinieron al mundo, para salvarse. Que la palabra de Dios que acampó entre nosotros y que está palpitante en nuestros corazones sea extensiva, y al llegar al corazón de los demás, podamos unir propósitos de santidad para transformar este mundo, y hacer que todos los que nos miren siempre puedan ver algo de Dios, porque esa palabra encarnada habita en nosotros, y que tú y yo no renunciemos a nuestra fe, no importa qué, no vendamos nuestros principios morales y nuestras virtudes, y no canjeemos por un poco de placer pasajero, la gracia de sabernos, hijos amados de Dios, y poder conquistar con eso la salvación de nuestras almas. Que el Dios bueno te abrace en este momento, que se quede a habitar en tu casa para siempre, que tus hijos consagrados a él, propiedad exclusiva de ese Dios, vivan para ese Dios, y que se salven, y que todos siendo felices en este mundo, transformemos el mundo en un mundo mejor, en el que valga la pena vivir. Y al final podemos repetir juntos lo que decimos cada domingo, busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido.